¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro tutorial, mi nombre es Jaime Alejandro Chávez y el día de hoy les voy a compartir un tema que cuando yo lo leí dije, ah caray, me sonó parecido el título, vete ya, pero es del maestro José Alfredo Jiménez yo inmediatamente pensé en el Valentín Elizalde, lo tengo que decir esta sugerencia es de Gilgrove, un abrazo hasta Veracruz Gilgrove, gracias por el apoyo, Gilgrove me hace llegar en Whatsapp un montón de sugerencias y bueno, no quería ser mal educado con él, entonces analicé este tema, el cual está en si bemol, por lo tanto vamos a usar capotrasto para hacer más cómoda la ejecución en este caso de la guitarra, es una ranchera es un tema con una estructura armónica sencilla dentro de lo que cabe, pero aquí lo interesante es obviamente el saborcito, el carácter del texto y la interpretación que obviamente en su momento le dio el maestro José Alfredo Jiménez el tema inicia con un Mi7, luego resuelve a La luego va a La7 porque vamos a Re Mayor luego Mi7 y otra vez La, esa es la estructura de la introducción y del puente musical y luego ya inicia la estrofa con un Mi7 con un Mi7 aquí no cabe tu amor La Mayor aquí no caben tus besos ahí hace el guitarrón una inversioncita de línea de abajo muy bonita pero la guitarra se queda flat, ¿no? se queda plana pues vete ya aquí no cabe tu amor aquí no caben tus besos Mi7 ni tu cariño ni tu traición La Mayor no hicimos más que tocar tónica, subdominante tónica, dominante, tónica, dominante, ¿no? vete ya segunda estrofa porque si no yo me voy Mi7, La Mayor luego nos vamos a Re Mayor ahí no escuché yo que sonara una 7 pero puede ser una preparación porque vamos a Re Mayor Mi7 y La Mayor a mí me sobra ternura mucha ternura en mi corazón el coro es una fórmula infalible Mi menor te fuiste en busca de un mundo La7 porque vamos a Re Mayor luego a Fa sostenido menor Si7 Mi7 te fuiste en busca de un mundo que tú pensaste muy superior pero jamás encontraste lo que soñaste lo que te doy está bonito los movimientos melódicos que hace el maestro José Alfredo vete ya en esta tercera estrofa si anticipa un acorde al Mi7 que es un Si menor 7 un Si menor Mi7 La Mayor La7 Re Mayor Mi7 y La Mayor Entonces la canción la podemos clasificar en Introducción que también va a ser un Puente Musical Primera estrofa Segunda estrofa Coro y Tercer estrofa que bueno puede ser parte también del coro ¿no? Considerado Y entonces aquí inmediatamente nos vamos al Puente Musical Luego nos vamos a regresar al Coro y Última estrofa Entonces al Puente Musical viene siendo Mi7 La Mayor La7 Re Mayor Mi7 La Mayor Coro Te fuiste en busca de un mundo Mi menor La7 Re Mayor Pero jamás encontraste Fa sostenido menor Si7 Mi7 Lo que te doy Tercer estrofa Vete ya Si menor Mi7 Aquí no cabe tu amor La Mayor La7 Aquí no caben tus besos Re Mayor Re Mayor Re Mayor Mi7 La Mayor Y al último Y al último Da otra vez Un remate Con La Mayor Con La Mayor Porque hacen las Las trompetas Pa 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 Y se remata Con La Mayor Realmente es un tema sencillo De esos que mis haters De pronto dicen Mejor dedícate a explicar Esas canciones Porque no sabes de armonía Y pues nada Complaciendo aquí Al tremendo Gilgro Que es parte de la comunidad Que hemos construido Gracias por el apoyo En todo momento estoy muy agradecido Te recuerdo Mis redes sociales Don Jaime Chávez En Instagram Don Jaime Alejandro En Facebook Rondalla Bellas Artes En Instagram Rondalla Bellas Artes En Facebook Recuerda que estoy dando Clases de guitarra Los miércoles los tengo libre Entonces Si te interesa Clases de guitarra Y de armonía Para principiantes De intermedios A 120 pesitos Le vamos a subir 20 pesitos Porque pues ya La promo De la cuarentena Ya llevaba Casi 6 meses De todos modos Sigue estando barato Este Si no eres de México Pues en dólares Sería como 6 dólares Entonces Sigue estando muy barato La forma de pago Si no eres de México Este Puede ser a través de Paypal Y si eres de México Pues te doy mis datos Para transferencia Para que deposites Deluxe Este Gracias a la pandilla Que sigue tomando clases conmigo Muchas muchas gracias Y también te recuerdo Que puedes hacerme llegar un donativo Si te están gustando estos videos Y si te han sido de gran ayuda Lo puedes hacer a través de Paypal RondayaBellasArtes ArrobaGmail.com Me echarías bastante la mano Y te lo agradecería un montón Y tenemos cuenta en Patreon Ahí si quieres Este Echarnos la mano mensualmente Con una cantidad Pues será chido también En cuanto a contenido exclusivo Te prometo que en estos días Ya voy a empezar a subir cosas Privadas Te mando un fuerte abrazo Si quieres escuchar la rola completa Dale click al siguiente video Y te recuerdo que el sábado El sábado voy a ser en vivo Sin falta Ya somos más de 29 mil Me trabo 29 mil 500 suscriptores Más de 29 mil 500 suscriptores Gracias Este Chécate el canal Hay un montón de rolas De pronto me piden temas Que ya están en el canal Este Échate un clavado Hay un montón de música Aquí en el canal Este Que puede ser de gran ayuda Para ti No sé Me han pedido mucho Que memoria tienes Y de José José Y ya la tengo Este Ya viví Ahí está De José José De pronto No soy especialista en José José Pero es lo que la gente me ha pedido Pero también hay temas de Pedro Infante José Alfredo Jiménez De José José Este Roberto Carlos Javier Solís Este Hay algunos temas de Luis Miguel Hay temas de rondalla Este Hay temas de algunos tríos Y recuerda En la caja de comentarios Dejar tu sugerencia Tu recomendación musical Y Me retiro Cuídate mucho Quédate en casa Al lado de las manos Este Este pedo sigue Y aquí andamos Casi Ya tengo 7 meses Haciendo videos Desde casa Pero que chingón Porque el canal Ha crecido mucho Y el apoyo Ha sido increíble Cuídate mucho Nos vemos la próxima